Tía, tienes el pelo súper largo, que en vida me das. Ah, pero parán, que me haces cosquillas. A la mitad. Tía, otra vez. Sí. Bueno, venga. Está cierto, ¿eh? Una, dos y... ¡Gol! Este paso me vas a tener que contratar como peluquera. ¿Soy un crack? Sí. Tía, el partido que empieza. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡No, madre! Tío, es que no. Este tío, vamos. ¿Cómo me controla? Pues lo menos está bueno. ¿A proteger más? ¡Ah! ¡Venga, chicas, foto! Carla, tía. ¡Venga, chicas! Sí. Gracias.